Bueno pues damas y caballeros Estamos en esta ocasión En esta ocasión saludando a toda la gente que nos está Pues sintonizando a través de nuestra frecuencia A través de internet estamos transmitiendo en vivo Imagen y audio, audio e imagen Si señor a través de www.audibix.com Mañana o pasado o el miércoles Si ustedes quieren ver imágenes de este baile Pues fácilmente se meten al muro de sonido Cóndor O al muro de www.audibix.com Si señor a través de Facebook Y ahí podrán encontrar enlaces donde lo van a llevar directito Si señor a ver imágenes de este evento con un audio excelente Ha llegado el momento de presentar la que no puede faltar Esta no puede faltar en ninguna fiesta Esta no puede faltar en ningún evento El tema se llama nada de nada Pero no es nada de nada La que ustedes conocen Esta es otra nada de nada Se parece a la nada de nada Pero nada que ver con la nada de nada O sea que como se llama Pues nada de nada de nada Para todos ustedes Ahí te va Ahí te va Báilenla con quien quieran Con quien amen Báilenlo Como la Miguela Con sus sedecanes Si señor Ahí te va Que se abra la rueda Escúchala Vámonos para todas las chicas lindas Ahí te va Escúchalo Escúchalo Yo te quiero por tu andar casi flotando Por tus manos delicadas Condenadas a mi piel Te amo Mi costumbre más vital en mi A la antigüita Creadora de mis sueños Atrapada entre mis sedes Yo te quiero deslizada en mi memoria Un beso de improviso y un abrazo sin razón Ya me parezco al de Los Ángeles Detalles olvidados Oye como dice Luna blanca y noche oscura Y luego lo critico Y luego va el corazón Antes de ti no pudo haber Nada de nada Para club más famosos de Xochimilco Los hermanos de los Nada de nada Dame un minuto de tu amor ¿Cómo se llama? Para Isla Mero Siempre con el Quijate Jóvenes Y las Chivas Para Barrio de Santo Domingo Coyoacán Y el Pocho Desde ti no pudo haber Nada de nada Ni hilo, ni sol, ni amane Para Pocho y el Concha Para Mique y el Chiquis Siempre con sonido Mambalda Dame tus alas Para volar sobre el silencio Vámonos hasta la victoria Siempre con el Gigante Cóndor Para mi aigado Vamosísimo Nápoles Y su único amor María Hasta Santa Cruz Vámonos a la tía Andrea De parte del perro lindo Para el perro Para el matute Simplemente Y toda la potencia caña Caminante de mis besos No hace falta una razón Ya llegó el amigo Fer Antes de ti Y mis aigadas Las fanáticas de Pesapa Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Es su club ¿Cómo se llama su club? A calzón quitado Ahí te va Ahí te va Antes de ti no pudo haber Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Dame un minuto Vamos a bailar Dame tus alas Para señoras Miras Ramírez Y Miguel Romero Se va a hacer Aguilas en América De parte del sur Israel Romero Báilale Ese bajo Mándanos a Don Cheo de Ismaida Porque la ama Ya llegó la amiga Randa Desde Chicago, Illinois Nada, nada de nada Nada, nada de ti Ese tiempo que tú tienes Vámonos para la raíz de Carolina Y la cubita la bella Para toda la banda facebookera Para Jordan Para Jordan De parte de la Pumis Que lo ama Que lo ama Nada de nada 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 de ti No somos de Neza Ni de Tevito Para Jordan Y Lupe Vámonos Recio Nada de mi memoria Con un beso de improviso Y un abrazo Vámonos Recio Vámonos Recio Aunque siempre con el Gigante Con un beso de Neza Y los Subas Para toda la banda burla Chicas Corazón de Fuego Ema Meche Antes de ti Para mis adicadas Las Zanáticas de Mezapa Y el amigo Ver Antes San Isidro Mexical 5 Ahora Santa Inés Mezapa Para volar sobre el silencio de tu voz Antes de ti no pido haber Nada de nada Ni lo ni son Vámonos a la pocha y pato y latas Santo Domingo Coyotl Dame un pará Para tu amor Dame tu pará Para volar sobre el silencio de tu voz Vamos a llamar Para el silencio de tu tiempo Con pedazos de ilusión Para el señor José Martínez Los sonidos estrella Hasta los ángales California De parte de la familia Romero Ramírez Vamos y abajo No hace falta una razón Antes de ti no pude Y no Nada de nada Ni lo ni amanecer Sonido con dos noticias Nos ofrecen tus ahijados Somos los niños perdidos Los nuevos ahijados Ahí te va Ahí te va Antes de ti no pude haber Nada de nada Ni luz Ni sol Ni amanecer Nada de nada Dame un minuto De tu amor Ay, la chaparrita Sente Haz con mochillas La niña Sente Con mochillas El silencio de tu voz Pásala con Sao Ahí te va Ahí te va De tu amor Ya ti va Te va Veo Te va isoft azi